Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar el Yoast SEO, el plugin para mejorar y optimizar el SEO de nuestra página web, ahora en WordPress. Así que no os lo perdáis. Antes de nada, os recuerdo que ya vamos por el tercer capítulo de la serie de plugins dentro de WordPress, si no te has visto el de Google Search Console para ingresar las páginas y el de Google Analytics para estudiar un poco las estadísticas de nuestra página web, te recomiendo que los veas. Así que nada, ahora vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí. Antes de nada, es importante saber qué es el SEO. El SEO es un plugin que lo que va a hacer es optimizar el SEO de nuestra página web. Y esto no es tan fácil de entender. El SEO nos va a dar muchas funciones. Una de las funciones que nos va a dar va a ser optimizar la escritura de nuestras entradas y páginas dentro de WordPress. Os lo voy a enseñar, no os preocupéis. Otra de las utilidades que nos va a dar es optimizar las búsquedas dentro de Google. Esto es muy importante, ¿vale? Bien, primero vamos a ver cómo se encuentran mis páginas en Google actualmente, ¿vale? Vamos a abrir una nueva pestaña en el navegador, ¿ok? Vamos a darle a Google Chrome, nuestro navegador de confianza, como ya sabéis, y lo que vamos a hacer es escribir site dos puntos y nuestra página web, para ver qué páginas están indexadas de todas nuestras páginas creadas en WordPress, ¿ok? Venga, lo vamos a ver con el ejemplo. Voy a poner site y voy a poner tutoriales español punto online, que es la página que estoy haciendo a la vez que hago los tutoriales, ¿vale? Le doy y como veis, están todas, todas, todas las páginas y entradas que tenemos en la página de tutoriales. Esto, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues lo hemos conseguido con el Google Search Console. Así que dale click a la tarjeta que os muestro en la pantalla porque esta herramienta es súper útil. Así que nada, pues, aquí vemos todas las entradas, cómo activar Bluetooth en Windows, cómo activar Windows por CMD, esto es muy útil, pero nosotros vamos a cambiarlo, nosotros no queremos que se vea así a ojos del espectador, no queremos que una persona que entre en Google, vea simplemente cómo activar Windows por CMD en dos mil veinte. No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a entrar a nuestra página web como administrador en WordPress. Y ya estamos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer para instalar el SEO es entrar en la sección de plugins, ¿vale? Dentro de la sección de plugins, lo que vamos a hacer es buscar el plugin de SEO, pero para eso tenemos que añadirlo, primero, vamos a darle a añadir un nuevo, y ahora lo vamos a buscar, ¿vale? Vamos a escribir Yoast SEO, le damos a enter, y ahora WordPress nos va a buscar un plugin llamado que es este de aquí, que tiene unas cinco millones de instalaciones, y yo, sinceramente, creo que es uno de los plugins más sutiles, que es la bomba, es la pera limonera, que vais a alucinar con él. Vale, lo vamos a instalar. Gracias a Dios es gratis, tiene función de pago, pero gracias a Dios, las funciones más esenciales, nos las otorga gratuitamente, yo creo que es muy útil, así que, bueno, vamos a optimizarlo y a usarlo lo máximo posible, para que nuestra página web reciba el máximo número de visitas, y el máximo número de interacciones. Al final, estos plugins, para lo que nos servirán, va a ser para monetizar las páginas web. Cuanto más tráfico tengan, más ingresos vamos a recibir por anuncios de Google, que ya os enseñaré en vídeos posteriores, cómo meterle anuncios de Google, a nuestra página web. Y esto es, al final, un entramado entre la cuenta de YouTube, y página web. Es muy importante, y además, yo creo que esto va a aumentar los beneficios que vamos a sacar dentro de internet. Así que nada, activamos el plugin del que os estaba hablando, del Yoast SEO, lo activamos, y una vez lo hemos activado, nos aparece el plugin instalado. Lo podemos ver tanto en la sección de plugin, pero también lo podemos ver en el menú de la izquierda, es este simbolito de la Y, con la palabra SEO. Accedemos al Yoast SEO, y nos vamos a la parte de características, al principio. Ahora, dentro de características, activamos absolutamente todo, para que el seguimiento de uso, bueno, pues, nos sea lo más óptimo posible, así que guardamos los cambios. El segundo paso que tenemos que seguir, es irnos a la apariencia en el buscador, y esto es lo que yo os comentaba, que vamos a optimizar al máximo, vais a alucinar. Bien, lo primero es el separador del título, me parece bien que sea un guión medio, así que me parece estupendamente. Luego, vamos a poner tipo de contenido, y vamos a ver cómo se indexan las entradas. Acordaros que yo, en esta página, tengo dos entradas de momento, que es la de activar Bluetooth, y también tengo la de activar el Windows diez, gratuitamente. Vamos a mostrar las entradas, vamos a mostrar los ajustes SEO para las entradas, y aquí vamos a dejarlo tal cual. Title, guión, tutorials for everyone. Es nuestra marca personal, la de tutorials for everyone. Nosotros queremos que cuando la gente entre a la página web, sepa que nosotros somos los encargados de la página web, los de tutorials for everyone. Queremos aumentar la popularidad de nuestro canal de YouTube mediante Google, ¿vale? Luego, en meta description, vamos a poner excerpt, y excerpt, lo que está diciéndote, básicamente, es que cuando la gente busque en Google, y aparezca tu página web, el fragmento de abajo, siempre va a ser un fragmento del texto, de tu entrada, ¿vale? Luego os lo voy a enseñar, lo vamos a ver en detalle, así que, tened paciencia, ¿vale? Esto lo dejamos así, title, tutorials for everyone, y excerpt. Bien, ahora vamos a la parte de páginas, y en la parte de páginas, lo mismo, ponemos que sí queremos que se indexen, que se muestren los ajustes de SEO para las páginas, el title, tutorial for everyone, y excerpt, ¿vale? Así que, ya estaría, guardamos los cambios. Supongo que a algunos no les aparecerá esto, pero no os preocupéis, se puede cambiar sin ningún problema. Luego, vamos a irnos a la sección de medios, y en la sección de medios, lo que vamos a hacer es dejar esto activado, es decir, queremos redirigir las URLs de adjuntos a los propios adjuntos. Ya lo veremos más adelante cuando añadamos imágenes dentro de las entradas, os voy a enseñar un poco cómo redirigir las URLs, que es súper útil, y esto va hacer que se posicionen nuestros vídeos, tela marinera. Una vez hemos jugado con medios, vamos a la parte de taxonías, y esto es realmente importante. En este caso, como yo estoy haciendo un canal de tutoriales, tengo diferentes categorías, ¿vale? Yo tengo la categoría de Windows diez, tengo la categoría de WordPress. Voy a tener muchas más categorías a medida que pasa el tiempo, pero a mí siempre me interesa que las categorías se muestren, en este caso, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, una tienda online, un TSA, pues no te interesaría tanto, pero honestamente, yo creo que para este tipo de páginas web, sí que interesa, ¿vale? Así que, bueno, primero, en la meta description, vamos a poner lo de excerpt, y en el SEO title, vamos a poner el y vamos a poner luego el guión tutorials for everyone, porque nosotros queremos que cuando la gente busque Windows diez, nuestra página de Windows diez, todos los artículos de la página de Windows diez, se muestran en el buscador de Google. Si pusiésemos que no se muestren en los resultados de búsqueda, no aparecería la página de Windows diez, al buscar en Google, ¿vale? Esto es muy importante. Ponemos tutorials for everyone y ya estaría. Los ajustes SEO queremos que se muestren y hacemos lo mismo con las etiquetas. Esto también lo vamos a dejar, vamos a decir que sí, queremos que se muestren los resultados. Repito, y esto es muy importante. Yo pongo las etiquetas y pongo las categorías porque a mí me interesa que se muestre. Realmente, hay páginas a las que no le interesan, pero a mí me interesa mucho porque yo quiero que aparezcan en los resultados de búsqueda, los tutoriales concretos de ese tema. Es muy importante. Vale, meta descripción, hacemos lo mismo, ponemos una vez hemos acabado con las etiquetas, pasamos a la parte de formatos y la vamos a dejar inactiva, porque a nosotros no nos interesa que los formatos se indexen. Pasamos a la URL de categorías y vamos a eliminar el prefijo de las categorías. Esto es importante también, lo vamos a quitar. Guardamos cambios y ya estaría. Pasamos ahora al siguiente paso que sería entrar en el tema de los archivos. Ahora que ya estamos en archivos, lo que vamos a hacer es en ajustes del archivo del autor, lo vamos a dejar inactivo. Y en ajustes del archivo por fecha, también lo vamos a dejar inactivo. A nosotros no nos interesa que se muestren otras páginas, no queremos que se muestren en función de la fecha de creación de la página, la verdad es que no nos interesa, así que nada, esto lo vamos a dejar así, le damos a guardar cambios. Una vez hemos guardado, nos vamos a la parte de migas de pan y las vamos a dejar inactivas como están. Ya estaría la parte de apariencia en el buscador. Ahora nos vamos a ir a la parte de social y en la parte de social vamos a dejar todo activo. Queremos que se muestre en todo de forma activa, ¿Vale? Queremos que se muestre en Facebook, en Twitter, y en lo que sea, ¿Vale? Vamos a dejar activo, como está, viene por defecto así. Así que nada, ya estaría. Vamos a ir a la página de herramientas para que veamos un poco cómo funciona, pero ya estaría configurado el SEO. Desde la página de herramientas, lo que podemos hacer es insertar robots dentro del SEO. Realmente, para personas principiantes, personas que no saben del lenguaje HTML, no es necesario, ¿Vale? Con lo que os acabo de enseñar, realmente es suficiente. Ahora, vamos a ver las funcionalidades que tiene y vamos a ver cómo aparecen nuestras páginas dentro del buscador. Así que vamos a ello. Bien, tigres, ahora vamos a ver cómo funciona y para ello, vamos a acceder a una entrada y vamos a ver cómo influye en ella. Primero, vamos a entrar a las entradas. Vemos las entradas que tenemos. Y en este caso, voy a entrar a la entrada de cómo activar Bluetooth en Windows diez en el PC. Una vez estamos dentro de la entrada, ya vemos eh aquí nos sale a la derecha un panel de SEO en el que nos dice que el análisis SEO necesita mejorar y el análisis de elegibilidad de las frases es medianamente aceptable, pero necesita mejorar también. Vamos a la parte de abajo que es donde el SEO nos indica lo que hay que mejorar y vamos a ver cómo funciona. Como podéis observar, aquí nos aparece el SEO. Nos dice las diferentes características que tiene. Primero nos dice cómo se va a mostrar nuestra página web dentro de Google, que pone cómo activar Bluetooth en Windows diez en tu PC, guion, tutorials for everyone. Como podéis observar, ya empieza a patrocinarse y a promocionarse nuestra marca personal dentro de Google, como hemos hecho anteriormente. Por otro lado, si nos vamos a la pestaña de elegibilidad, nos dice lo que se puede mejorar, lo que está bien, y lo que él recomienda que se mejore, como por ejemplo, la longitud de las frases, la prueba de elegibilidad, en fin, en definitiva, el es una herramienta que va a ayudar un montón a posicionar nuestra página web dentro de Google. Aquí tienes el siguiente vídeo de la serie de los plugins para mejorar el SEO dentro de nuestra página web. Aquí tienes el botón para suscribirte. Si te ha gustado, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.